Brilla con luz propia, no con pólvora. Es la campaña de la Gobernación de Antioquia que busca reducir el uso de este elemento en el departamento durante el fin de año y el año nuevo. La estrategia busca reducir el número de quemados por pólvora y evitar afectaciones a los animales de compañía. Se intensificará el seguimiento al uso de la pólvora entre el 1 de diciembre de 2019 y el 11 de enero de 2020. Invitamos entonces a hacer la Navidad con luz propia y hacer realmente una fiesta de familia, tratando también de evitar todo este malestar que genera en otras personas, lo que llamamos también los accidentados y también las mascotas. La Secretaría de Gobierno recordó que sigue vigente el decreto que prohíbe la pólvora detonante y regula el manejo de la pirotécnica. Van a permitir la fabricación porque hay municipios como La Estrella que lo hacen, se les insta porque deben de tener un plan de riesgo municipal y exigir a todas estas personas para la fabricación, distribución, transporte, almacenamiento, requisitos que están en el Código de Policía. Antioquia pasó de 262 quemados en 2015 a 68 en el año 2018.